¡Tutututututu Dora! ¡Tutututututu Dora! ¡Vamos! ¡Dora, Dora, Dora! ¡La perreadora! ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy Dora la perreadora! ¡Amiguitos! ¡El día de hoy estoy muy feliz! ¿Quieren saber por qué? ¡No! ¡Hoy tengo mi primera cita! ¿Quieren saber cómo pasó? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos a verlo! ¡Escúchame, maldito perro! ¡Vas a invitarme a salir y te va a gustar! ¿Entendido? ¡Ok! ¡Así que, hazlo! ¡Oye, Dora! ¡Mande! ¿Quieres salir conmigo? ¿En serio? ¿Yo? ¡Ajá! ¡Sí! ¿Ahora? ¡Dime que me quieres! ¡Te quiero! ¡Ya más! Bueno, es momento de irnos a la cita ¿Quieren ir conmigo? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Van a ir conmigo y les va a gustar! ¿Entendido? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿A dónde vamos? ¡Vamos a casa del Brian, por favor! ¡Hoy tengo mi primera cita! ¡Bah! ¡No me importa! ¡Oh! ¡La radio está bien! ¡Ok! ¡Oh por Dios! ¡Esa! ¡Es! ¡Mi canción! ¡Hoy una peluca y suéltate esa peluca Guau, eso estuvo bueno Buenísimo Sí Ok, muy bien Vamos a la cita con el Brian Vamos Arranca Ah, sí, cierto Vamos Vamos Es aquí Muchas gracias Espera, Dora ¿En serio quieres enamorar al Brian? Es lo que más quiero Bueno, entonces tienes que usar la mirada ¿La mirada? ¿Cómo se hace la mirada? Ya, tranquiliza esa señora Ok, usaré la mirada Suerte, Dora Gracias por invitarme a salir, Brian Cuando quieras, Dora Bueno, yo creo que ya es momento de empezar a conocernos ¿Cuál es tu nombre completo? El Brian Guau, interesante ¿Qué te gusta hacer? Nada A mí también ¿Cuál es tu música favorita, Brian? El dubstep ¿El qué? Dubstep ¿Qué es eso? Ok, ya entendí Es suficiente Let's go ¡Basta! Ok, lo siento, lo siento Jeje, gracias ¿Qué te parece si vemos el menú? Ok ¿En qué estará pensando? Tengo hambre ¿Le gustaré? Me gusta la comida Él me gusta Me gustan los tacos Es hermoso Soy hermoso Creo que lo amo Jeje, voy al baño Cielos ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se supone que voy a enamorar al Brian? Necesito una señal Jeje, ya volví Ok Hola, ¿están listos para ordenar? Sí, a mí me traes Uno de suadero Dos de chicharrón Cuatro de tripas Tres de trompo Dos tacos al vino ¿Qué? Cuatro tamales guasqueños ¿Qué? 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 La mirada ¿Qué? Ah, la mirada ¿Qué es cierto? Cuatro macurritos La mirada Y una Coca-Cola light, por favor Oye, Brian ¿Estás bien, Dora? Cielos, la mirada no funcionó Ah, creo que ya me voy No, espera No, espera Brian Te quiero Yo también te quiero Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Yo también te quiero Pero como amiga Toma eso, Dora ¿Qué? Hola amiguitos Yo soy Dora la Perreadora Amiguitos ¿Me ayudarían a que este video llegue a 50 mil likes, por favor? Quiero mandar un saludo para Paola López Si quieres que te manden saludos en el siguiente video de Dora la Perreadora Solamente tienes que seguirme en Instagram Eso es todo Nos vemos